¿Qué querías que te hicieran abajo? ¿Sóbele duro? Es que ahí sí que... ¿Por qué? Pues dijiste que quería que te sobaran O hizo que la... Ahí, ahí sí, ahí me fregué No, aquí sí me fregué No es otro lado Ahí Otro lado le fue raro, hijo Ya es que me va llegando más arriba Pues la nalguita no te duele Qué raro le has hecho, coño Duele No, no duele Pero eso no le da al orfo Es que le dice Es que motivado, ¿se oye? Yo no puse Al menos la puse ahorita Ajá, ya se te deshizo, mira Yo creo que eso es un poco loco Bien, nada, la mitad Por favor, de los brazos Oye, si Lisa le quedó la pierna Literal, Lisa, ya no tienes ningún músculo Ya no vas a llegar a hacer ejercicio, dice Mañana sí vas a llegar a hacer ejercicio o vas a chocoyo? ¿Cuándo te quedaste como nuevo? El estrés, el estrés Ah, falta el estrés Falta el estrés Y va a frío ¿Y por qué andas a camisa? ¿Y por qué andas a suerte? Ya me metí a trabajar en el sol Ah, si es que vos estabas trabajando Estrés, 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 vamos a ver si tienes estrés Yo sí ando estrés Todos los músculos ¿Cuál es? Los que antes tenías Yo que tenía acá ¿Qué le pasa? Ay, anda, 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 la uña No, no, no No tiene chibola Tira de nada No se la veo ahí Esperate que le han río, chibola Chibola, que le hacen Esperate que le empiezas a sacar a chibola ¿Cuándo le haces así? Esto está como cuando le pegan a uno con martillo en el pie Y le van a ir a la mierda ¡Huela, mire! ¡Huela! ¿Por qué estás erizo? ¡Ja! ¡Ja! Ya no hay nadie Es que ahí me duele a mí Es que a mí sí me estás yendo un comodio Oiga Oiga, oiga, me he exagerado la víctima ahora que el cuchillo conmigo no te conoces hágale duro usted para que ya va a poder esperate ya va a poder con un martillo ya estuvo Paji amor ya es que al principio ahí si las tengo todavía apriete es que duele cuanta ciencia una, dos terminada ahora ha terminado matando a todos ve esa es de la víctima asi es el brazo lo tiene malo ya estuvo todavía te falta si el brazo no te vas a subir que como va ah vos Javi no te vas a subir nada ah es cierto no pero pero no es de hueso aqui no son muelas ah que rico a ver a ver un garretazo que te pide por quitarme la yolzona te sientes bien después si da sueño da sueño mira don Johnny como el maestro de arte que nos dio después de para que los masajes funcionen hay como las clases que recibían masajes 10 minutos para dormir que le agarre quien quiera todo lo que cualquiera se puede agarrar la tarde cualquiera se puede agarrar la tarde cualquiera se puede agarrar la tarde yo voy a quedar de ultimo el estres del avi yo de ultimo el estres del avi el estres del avi esa chica esta bien estresada se le acaba de ir la pareja para Estados Unidos y viera que pasó llorando y se estresa el estres del avi parece que el cuello esta muy gancho vamos a ver si tienes 3 vamos a ver si tienes 3 vamos a ver si tienes 3 como no va a tener si si le fué la gasa pero que no le da risa no duele no te duele pues porque a mi si me duele pues no se porque lo tuviera bien diferente ah todavía no te han subado para el estres no aquí si me ha ganado el captor no como si nada como que anestesia se le han puesto que están todos antibióticos que están todos antibióticos no es solo risa sino que también se siente peor se siente cuando le atleta las patas por ahí le pasan los grandes nudos y aca si va a hacer el partido va tienen que estar al 100 entonces todos los hombres y aca les tiene que doler si es cierto si los hombres pero podemos estar apoyando y aca y aca y aca y aca y aca y yo me dijeron yo falto todavía no puede me dijeron porque tenemos la circulación de la sangre porque tenemos la circulación de la sangre no sigas tú en una pierna porque bueno es cierto sería buena una sola excursión o no para acá no sabía hasta para el pelo bueno la luna tierna va a cortarse para el estrés para el estrés una tierra en una tiana no hay mucho y estos días está luna llenaba si ya se fue porque ayer salí yo ayer salí yo y no había ayer no la vi no lo he no no la ivana la ivana ahí tienes tres que rico es dale ya es que hay mucho dolor también vamos a hablar de la pierna que dice ese calambre lo quitamos los calambres un músculo comprimido que rico que rico vamos vieja así no ayer al gato el 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 gato yo se toca ahorita no me duele días fija me puedo pasar a ganarme el gato ¿Y por qué truena tanto usted? Un poquito estrés el que tiene Y Julio, falta Julio también ¿Por qué está chibola de Amaya? Todo el cuerpo El estrés gordo Se logró, se logró No menos voy a tener que parar Y aquí el estrés fue... No, ya no duele Mi noñone no llore Falta el otro lado todavía Ahí, ese lado Ese lado Ese lado Sí, llorona esta mujer A mí risa me da Hasta por rato pienso que soy mujer que te lloran No, yo soy mujer A mí me da risa Dice que ya estoy acostumbrada Por eso me da risa Como acá al rato, ven El día de la pasada me sobó Y vamos ahora y el día siguiente Y ya venís otra vez A la vez que te caíste y teniste una gran chibola Ah, entonces te caíste y teniste una gran chibola ¿Cuál? No, el día de la pasada No, el día de la pasada Ya no Bien, bien, bien Pero es una fiesta Ah, falta la besis ¿La estuvo? No se acuerda cuando me caíste para la cena de Navidad Y me caíste y me hizo la gran chibola aquí Pero para eso no me sobe Es que está llegando así exagerada Duele Es que siente como nervio No Mira usted, mira usted, mira que el día me dio un calambre aquí Lo quitamos, no se preocupe De esa vuelta, me puse el choco Permiso, permiso, permiso De verdad, para que es que mejor que te sobe Falta uno, dos, tres ¿Qué va a sobar usted? Tres falta No, y solo falta el coco La chicle y la besis Don Jory, usted no va a invitar a sobada No hay pomada, dice Ya no se sobe Usted no va a invitar a sobada ¿Cuánto va usted? Pa, pa, un poco abajo Ahorita le arreglamos, ahorita le arreglamos eso que anda No se preocupe Sí, probablemente lo mismo Ah, ahorita mismo la arreglamos Ahorita mismo la arreglamos Yo quedé desnivelado Ahorita la arreglamos, no se preocupe Muerda por ahí, muerda por ahí Diga que ya no había crema Es pomada, loca Ah, es donde le pegan a la pobre Él me la hizo Él me la hizo Ay, es una pierna No, pues ya perdiste en Gaytory Ay, sí duele ¿Qué duele? Ya, en Gaytory No, ya no, ya no lo quiero Ya no me duele Ya no me duele Ay, ¿por qué me dicen? No, así dice Y la otra usted también va Ya como la Nayeli ya toda estrabada de todos lados No, hubiéramos traído a la Nayeli ¿Huéramos traído a la Nayeli? Ah, no, era así Sí es que lo de mi tía Gladys y la Pátima ya son enfermedades ya miren hasta calambre la arreglamos aquí no tiene otro por ahí calambrito que le ha dado otro calambre si siente dolorcito la mano me ha trabado así decía yo ¿ya no le duele Bessy? no ¿segura? ahora ganémoslo por el Gator si vos no haces ni una cara mala todos nos van al Gator si no tiene nada no ya lo perdió ¿qué dijo? me hacen hablar mudo si el Gator agárrala ¿qué tenía? ¿el que tenía? el diablo para creer que el pelo la sobaba la sobaba y nunca le trabó el dedo y mire viene aquí a la primera el venado milagroso como que el de pie de San Vicente le estaba haciendo peca hoy necesitamos que me arregle el estrés por favor esta muchacha